El objetivo de estos encuentros de orientación teórico práctico son para mejorar el desarrollo de los infantes en el seno del hogar e inclusive en los centros escolares, integrando a padres y miembros de la comunidad educativa. En este momento era psicología que estaba dando una intervención a la familia y a los niños sobre estilos de comunicación saludables, estilos de vida saludable, medidas de comportamiento, límites por ejemplo, como ejercer la disciplina de manera sana, comunicativa y amorosa. Yo como madre he tenido más tranquilidad y este taller me ha enseñado que no es una enfermedad, es una condición y hay que saber tratarlos, hay que entender que no es culpa de ellos, que ellos quisieran tener el control pero simplemente la condición no se los permite. Estos talleres se organizan semanalmente con niños de diferentes edades, además de la orientación dirigida a los padres de familia. Esto fue lo mejor que pude haber encontrado. Cuando vine aquí la primera vez venía bastante tensa porque no sabía cómo lidiar con esto y una vez que la doctora me atendió y me explicó, la verdad que fue muy bueno. Como alternativa que complementa todo el trabajo de la unidad, que incorpora medicina natural, por ejemplo, incorpora la terapia psicológica e incorpora el tratamiento con psiquiatría. Hasta el momento los resultados de esta estrategia han sido satisfactorios considerando la disposición de los padres y los avances mostrados en los niños en el seno del hogar. Con imágenes de Víctor Sandino les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!